El equipo naranja está con bajas, unos por ausencia, ya que John, Fercho y Tufiño, junto a Fabiana, se fueron de viaje con Luis. Y las lesiones de Yosti y la descompensación de Grace ponen al equipo naranja en una situación difícil. No estoy con responsabilidad porque si me tomé los medicamentos, lo único que no hice es tomarme el suero y es porque falta de tiempo, porque ya vamos a entrar al programa. No es que me sentía 100% como para competir, pero sí estaba en un 40% que yo decía si es capaz de competir y listo, y sacaba los puntos a favor. Lamentablemente me jugó de que me tocó demoler la pared y eso te desgasta muchísimo. Ya cuando me tocó jugar el segundo circuito ya no tenía fuerzas para nada. A duras penas pude terminar el circuito y ya terminé muerta en serio. La adrenalina del primer circuito al momento de demoler la pared, mis dedos fueron contra la pared y el martillo. El dolor era intenso, pero sin embargo dije a ser solo que me machuqué. Cada vez mientras más se enfriaba el dolor más intenso, entonces yo a un punto que no aguanté. Inmovilizaron, no aguanto los dedos, me están latiendo esta vida y la otra. No sé, no sé. Por eso, esta noche tendremos una sorpresa para todos. No sé, no sé, no sé.